Continuamos, continuamos Antes de continuar con la entrevista con el grupo Feedback Vamos a ver algo que nos escribieron preguntándonos acerca de los errores en televisión Y nos preguntaron si nos estábamos equivocando en televisión de dos años para acá o eso venía de atrás Aparentemente viene de atrás Porque hemos conseguido en el archivo, gracias al videotape, a la magia de los archivos de videotape Que linda frase Hemos conseguido algo Vamos a ver un segmento del show de Reni, de Reni Presenta Que salió bien Vamos a verlo primero saliendo bien, como debe ser Vean Amigas y amigos En la revista Momento de la semana pasada Salió un reportaje muy interesante, vean ustedes Los titulares dicen de cada 100 venezolanas, 70 son frígidas Y ojeando yo este artículo, naturalmente que llama la atención Dice que sin embargo el problema de la frigidez de la mujer no es exclusivo de Venezuela ni de ninguna nación Pues acontece en todos los países independientemente del clima y de los factores que a los venezolanos nos son propios Ok, vimos esa presentación y ese comentario de Reni Otolina sobre la frigidez de las mujeres Pero antes de que quedara así, tal cual salió al aire grabado, hubo un error Y está en el archivo, no se perdió todo Vamos a ver esa equivocación Amigas y amigos, en la revista Momento de la semana pasada Para, para ¿Qué hiciste? Te fui Ahí había otro pedacito de audio Ese es quizás el blooper, que es el error televisual Como lo que hacía el programa Locados Recuerdan que presentaba errores de grabación de la novela Es quizás el blooper más antiguo que tenemos Y afortunadamente para ellos, hemos conseguido algo en ese mismo lote de archivos Y es lo siguiente Antes de que ellos existieran, ¿qué edad tienen ustedes? Tío Tío Estamos dentro de los 22 años ¿20? ¿Cuánto? 24 ¿24? ¿21? 23 Cuando ustedes eran así como de cuña de nenerina, todo, chiquitico Reni ya sabía lo que ustedes iban a hacer y cómo iban a ser ustedes Fíjense ustedes, que tenemos también en el archivo, esta grabación exclusiva también de esa época Fíjense en la fecha de la pizarra Y lo que dice Reni en off Cuidado con los feedbacks ahora Avisan ¿Están oyendo? Cuidado con los feedbacks O sea, que ya desde ese entonces Ya desde ese entonces Reni sabía lo que estaba haciendo Y los conocía a ustedes de alguna manera ¿Qué podemos hacer con esto? Vamos a romper el vídeo Eres malandro ¿Cómo es, Chamín? A romper el vídeo Ok, espérate, espérate Vamos a darle tiempo a Chacón Chacón ha tenido una mala noche Nuestro querido operador de audio Él es el que se encarga de que se produzcan los desastres Pero es así, los Grandes Ligas también lo tienen Yo creo que ya está listo ¿De quién es el honor? Puede ser tuyo, Luis Puede ser de repente Constantino Puede ser cualquiera No, esto es una trampa Ok, ok Estamos emparejando el score No se pierdan muy pronto la pizarra Quizás logremos la colaboración de Lázaro Papadito Candal Y nosotros podemos proseguir ¿Cómo es la canción? Se llama Karol Oh, Karol Hay algo en tus ojos Hay algo en tus labios Lo que siento igual Oh, Karol Dime que no es cierto Que nada ha cambiado aún Dime que no es verdad Ya no volveré a querer a otra Como a ti te amé Oh, Karol No te olvidaré Ya no volveré a querer a otra Como a ti te amé Oh, Karol No te olvidaré Oh, Karol Era medio loca Limpiaba ventanas Es un remix Y así Y así Se mató Se mató Mi abuela quedó Toda estripada Toda estripada Mi abuela quedó Tendremos pito, no importa Sigan La parte de la sangre La parte de la sangre Sigan, sigan La sangre caminaba por el suelo El cerebro se enredaba con su pelo ¡Ya! Y también Ya, ya por favor, ya Olía mal Olía mal Las moscas brincaban en su cuerpo Los gusanos se comían todo adentro Y un perro Y un perro La orinó La orinó Mi abuela quedó Mi abuela quedó Mi abuela quedó Toda estripada Toda estripada Mi abuela quedó Ella quedó Ella quedó Esa es la próxima canción que tenemos para la EP Abuela, te queremos Desde hoy, lunes y jueves a las 11 y 30 Cine de terror Con feedback Excelente Qué ternura Ustedes van a estar mañana Creo que en una tienda que no vamos a nombrar Que es Recordland, creo Sí En Las Mercedes Está No, en Las Mercedes No, en Las Mercedes No, en Sabana Grande En Recordland Recordland De Sabana Grande A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Mañana Mañana Qué maravilla poder tener todo tan organizado así que parezca que está Deja Unas miradoras Que es para ti Que parece que Por favor Ellos van a estar ¿Qué van a estar ustedes haciendo mañana ya? Vamos a estar firmando Aparte de darse cuenta de que no hay nadie en la tienda Haciendo el riesgo Vamos a estar tratando de firmar autógrafos vistiendo a Illa Brands también Vistiendo a Illa Brands ¿Qué quiere decir? Vamos a regalar discos La tienda de otros discos también de otros artistas O sea, es algo que pueden ir Y tendrán por seguro que van a tener su disco Vamos a hacer una cosa Ustedes son 5, ¿verdad? Los 5 hacen coros, ¿verdad? Y hacen voces Vamos a ver ¿Cuál de ustedes tiene mayor resistencia pulmonar? Mayor resistencia respiratoria Vamos a eximir a uno de ustedes ¿Quién es el que va a quedar fuera? ¿Quién es el que canta peor? Queríamos estar antes a una invitación Ah, una invitación A todo el público de Venezuela Que vaya el 17 de junio al poliedro El 16 también de junio El 16 y 17 de junio en el poliedro Eso es el pasado Sí, van a regalar café Van a regalar café Y carabota No, este, vamos a estar en un concierto con Franco Evita en el poliedro Que están todos invitados Las entradas son gratis Papá Esto no es promocional Esto no es una entrevista promocional Que quede claro Esto ha estado fuera del libreto completamente Nosotros no los hemos traído aquí para eso Pero vamos con la prueba Quiero ver quién de ustedes es el que va a quedar eximido de la prueba Ellos, claro ¿Ah? Ellos, ellos Ellos Yo los superviso, pues tú sabes que Tú los supervisamos Vamos para allá Vamos para allá Es la manera más científica que tenemos Vamos a tomar esto con calma, por favor Porque esto es televisión Y esto es en serio Esto no es una guachapita Nosotros tenemos aquí Como pueden ver Silencio, por favor Ok, tenemos aquí La ponchera número uno La número dos Tres Y cuatro Y consiste en algo muy simple ¿En qué consiste esto? En medir Medir La capacidad respiratoria de estos muchachos De una manera simple No importa Tranquilo Nosotros vamos a darles la señal En un momento dado Y después cuando te sé que canta la canción de la abuela Ok Nosotros vamos a hacer de inmediato la prueba Prevenidos Ya ustedes saben lo que tienen que hacer Al darles la señal Comenzará a aparecer el reloj electrónico en pantalla Y vamos a ver quién de ustedes aguanta más tiempo Con la cabeza La cámara No me interrumpa Estaba diciendo la cabeza Allá, allá Aquella Esta Ok Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Ok Ok, un eliminado Un eliminado Para afuera Pirata Un eliminado Ok Dos eliminados Dos eliminados Calma Ok, suba puesta En el videotape Muchísimas gracias por haber estado con nosotros De verdad deseo que Estoy cansándome de esto Están vendiendo ¿Qué pasó? Están vendiendo la idea de nuestro especial con Diony López antes de tiempo Y no debe ser Vamos, aquí tienen ustedes por favor para que firmen Y mojen el libro de invitados Mientras tanto nosotros despedimos por acá Mientras ellos firman Pronto Estarán a la venta Estas calcomanías exclusivas Vean estas calcomanías exclusivas ¿Verdad? Ok Yo sigo pelando dólar No le paren dólar No sea jala dólar De dólar que yes Esos políticos sí que tienen dólar Y vamos a echarle dólar Estas calcomanías Estas calcomanías en este pliego exclusivo De Calle Ante Sicilia Servirá para decorar su casa Decorar su carro Decorar su avioneta Decorar su carro en Miami ¿Ya firmaron todos? ¿Quiénes faltan? Lo vamos a vender Lo vamos a vender Lo vamos a vender Muchas gracias a todos por haber estado aquí Mientras los créditos pasan Luis Ok, chao pues Ok Ok, Luis Hasta luego Chao David Chao Y ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros Los esperamos mañana Llegaron las toallas Compran el disco Vaya Toma 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 Ah no, este está seco La chuleta, la chuleta Chao